¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Ahora el año nuevo. Es que fui a tanto por celebrar que voy retrasado. Tienes que parar. Has iniciado una epidemia. Todo el mundo está fuera bailando. Todo el mundo no. Mira la ficha. Él no celebra nada. ¡Encima recochineo! ¿Qué voy a hacer? Mister, ¿quieres que le dé unas pastillas que he inventado para frenar la euforia? ¿En serio? ¡Gracias! Un momento. ¿Tú no estabas fuera bailando? Ese es un androide con mi espectro. Lo construí en la media parte del Santos Barça. Es que yo en cuanto tengo un rato, si no hago nada, por fin Alves está tranquilito. Todo vuelve a ir bien. Me han hecho unas pruebas de dopaje y ha salido positivo. No lo entiendo. ¿Eh? ¡Mierda las pastillas! Yo soy futbolista, no científico. Tampoco pretenderás que salieran perfectas. ¡Oh, no! ¡No podré volver a jugar! ¡Mosa! ¡Mosa! ¡Vos sé si que me mata! ¿Y ahora qué haces? Creo que se me ha pasado el efecto de las pastillas. No me leas tu carta a los reyes. Estoy seguro de que les habrás pedido el fin de ciclo. Que no, que no he pedido eso. ¿En serio? Sí, claro. Lo estoy viendo. Reyes Magos, quiero un fin de ciclo. Que no, de verdad. Deja que lo lea, por favor. Está bien, lee. Querido Reyes Magos, este año ha sido bueno y quiero que el Barça baje a segunda. Ojalá te traigan carbón.